Gástrico, Gástrico presenta Ponle Play, una emisión con la música nueva que más sonó en nuestras bocinas y audífonos durante los últimos 7 días. Esta semana sí hubo un chorro de música nueva, hay un buen de dónde escoger, pero me incliné por traer de las bandas o artistas de los que no habíamos podido meter antes o de los que ya tienen un ratito, porque de verdad que hubo música nueva muy interesante. Y esta emisión la vamos a abrir con algo de Florence Welch, que bajo su nombre de proyecto Florence and the Machine hace un cover a una canción noventera, ni más ni menos que a Just a Girl de No Doubt y vaya que le queda bien. Le da un aire como de rock gótico quizá, pero no pierde la fuerza ni esa energía de himno feminista que muy ad hoc lanzaron muy cercano al 8 de marzo. Esta canción estará incluida en la banda sonora de la segunda temporada de la serie de Showtime Yellow Jackets, que al menos en Estados Unidos se estrenará el 24 de marzo en streaming. Por ahora, escuchemos este gran cover de Florence and the Machine. ¡Suscríbete al canal! 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 La siguiente canción es de Christian and the Queens, quien después de lanzar un disco el año pasado, que se llamaba Red Car en realidad, este año regresa, ahora sí, bajo el nombre Christian and the Queens. Su próximo disco se va a llamar Paranoia Angels True Love y llegará el 9 de junio y con él suelta este primer sencillo que viene con video, que ya puedes ver en gásico.tv, para la canción To Be Honest. La verdad es que esta francesa no defrauda. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que sigue es de uno de nuestros favoritos Para mover el piecito Estoy hablando del dúo Chromio Que regresan con un track que se llama Words With You Luego de ya algunos años Del lanzamiento de su disco pasado Que por cierto Tocó lanzar aquel disco en pandemia Hicieron una serie de cosas Para ayudar justo a Reunir dinero para esta causa Sacaron un EP que se llamaba Quarantine Casanova Y también estoy seguro que hicieron Una especie de concierto Para reunir fondos también para los Profesionales de la industria De la música Que tristemente se estaban quedando sin chamba Por la pandemia Y bueno por fin tenemos noticias Y más que noticias Música nueva de Chromio Así que escuchemos Words With You Música Música Gracias por ver el video 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 And the world Do you Now we're Do you We know you We know you'll never fly We did it like this time We did it like this time Do you know you'll never fly Do you know you'll never fly Do you know you'll never fly Hasta la próxima Hasta la próxima